¿Quieres aprender cómo se realiza el proceso de transferencia de tu dinero de tu cuenta de Paypal a Skrill? Si tu respuesta es afirmativa, entonces yo creo que este video es apropiado para ti. En este video vamos a aprender el proceso de transferencia, así que quédate a ver este video hasta la parte final de esa forma para que puedas aprender cómo se realiza este proceso. Bien amigos, para poder realizar el proceso de transferencia es importante que te creas una cuenta en Aertem. Gracias a Aertem vamos a realizar este proceso de transferencia. Para ello vas a ingresar a la descripción de este video, te voy a dejar un siguiente enlace que te va a llevar a la página oficial de Aertem. Para que de esa forma puedas registrarte, el registro es completamente gratis. Es importante que te registres desde el enlace que te voy a dejar en la descripción de este video por mayor seguridad. Estando en la página de registro, lo primero que tienes que hacer es seleccionar la opción de individual. Y en la parte de abajo vas a poner tu correo electrónico y finalmente le vas a dar crear cuenta. Te van a enviar un link de validación del registro y a través de ese enlace vas a completar con el registro. Allí vas a facilitar tu nombre de usuario, una contraseña y algunos datos que se requiere. Y de esa forma ya vas a completar con el registro. Una vez que ya tengas tu cuenta en Aertem, ahora lo primero que tienes que hacer es obviamente ya ingresar a tu cuenta. Y estando en tu cuenta en el back office de Aertem ya vas a continuar con el proceso de transferencia. Te vas a venir a la opción donde dice fondear, retirar, ingresas allí. Y el proceso de esta transacción se va a completar en cuatro pasos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar información, luego vamos a enviar una solicitud, confirmamos la transferencia y al final se va a completar este proceso. Entonces vamos a seleccionar la opción donde dice fondear. Buscamos el método de pago, en este caso voy a enviar de Paypal aquí a mi cuenta de Aertem. Bien, simplemente nos venimos a esta opción donde dice más métodos de pago. Luego nos venimos a la parte donde dice monedero electrónico. Y vamos a buscar Paypal, ya lo tengo aquí debajo. Seleccionamos. Bien, aquí lo que vamos a hacer es poner el monto a enviar. Como tengo un saldo de 5.04, vamos a poner 5 dólares. Y en la parte de izquierda me va a aparecer los fondos por recibir que es 4.02, ¿ok? Vamos a deslizar hasta la parte de abajo. El tiempo estimado de aceptación es ilimitada. Aquí por debajo en ver detalles de tarifa podemos nosotros deslizar. Y ver pues el fondo que estamos transferiendo de 5 dólares. La cual pues en total va a ser debitada a 4.02. Descontando el tarifa de Aertem que es de 0.30 dólares, ¿ok? Aquí donde dice seleccionar la tasa personalizada también tú puedes desde aquí. Si quieres que te acepten rápidamente puedes incrementar usando esta herramienta. Obviamente la tasa va a ser un poquito más, pero no es recomendable dejarlo tal como está en 0%. Ok, vamos a cerrar esta ventanita. Luego vamos a seleccionar desde esta opción con un clic. Y aquí me dice para confirmar la información a Paypal. Por defecto aquí aparece nuestro correo electrónico. Y por debajo me dice una vez que un compañero de Aertem haya aceptado, deberás enviarle 5 dólares en Paypal. Vamos a enviar solicitudes de esta opción. En aquí me da una información. Me dice que si un compañero no acepta tu solicitud dentro de los 11 horas con 58 minutos, esta transacción se cancelará automáticamente. Este es un tiempo estimado. Si de repente en este tiempo algún compañero no acepta, se cancelará esta transacción. Aquí por debajo vamos a ver el resumen a detalle. De esa forma para poder nosotros corroborar. Esperamos un momento a que uno de nuestros compañeros acepte esta transacción. Voy a pausar un momento este video y luego regreso con ustedes. Bien amigos, ya pasaron aproximadamente unos minutos. Ya ha sido aceptada esta solicitud. Aquí me dice para enviar 5 dólares a mi compañero. Mi compañero es Geomar. En la parte de abajo están las instrucciones para enviar fondos. Vamos a darle entendido. Y como puedes ver aquí están las instrucciones para enviar fondos. Vamos a enviar 5 dólares. Ahí está el nombre de mi compañero. Su correo electrónico. Y en la parte de abajo dice una vez realizada, ingrese el ID de referencia. Esto lo vamos a poner aquí debajo. Simplemente vamos a seleccionar esta opción y vamos a confirmar el envío. Voy a venirme al chat online. Esto es lo bonito de RTM. Aquí hay un chat online para que podamos interactuar con nuestro compañero en tiempo real. Aquí me dice buenos días y ya le envío la factura. A ver, voy a ingresar a mi correo electrónico. Si ya me enviaron la factura para hacerle el pago respectivo de los 5 dólares. Aún todavía no me enviaron la factura a mi correo. Voy a posar un momento este video. Y una vez que ya me hayan enviado la factura, vamos a continuar con este video. Bien amigos, ya me enviaron aquí a mi correo electrónico una factura para hacerle el pago respectivo. Vamos a abrir el correo. Aquí lo tenemos. Aquí está su factura. Para hacerle el pago de 5 dólares simplemente vamos a ingresar donde dice ver y pagar factura. Muy bien, como puedes ver aquí están los detalles del formato de pago. Aquí vamos a ver el número de formato, la fecha y el vencimiento y el importe de 5 soles. Simplemente vamos a dar clic aquí en la opción donde dice pagar ahora. Ahora nos abre una próxima ventanita para poder logriarnos en nuestra cuenta de Paypal. Que voy a poner mi correo, mi contraseña. Y vamos a iniciar sesión. Voy a maximizar esta ventana. Estando aquí seleccionamos nuestro saldo de Paypal y vamos a darle continuar. Y finalmente vamos a pagar desde esta opción donde dice pagar ahora. Se está procesando el pago. Bien amigos, aquí ya me da la información de detalles del formato de pago. Aquí hay un visto bueno que dice gracias por enviar su pago. Y prácticamente aquí en la opción de formato de pago ya se encuentra como pagado. Ahora voy a venirme aquí a Airtiem. Bien amigos, como puedes ver aquí la transacción ha sido ya completada en 4 pasos. Por debajo me dice fondos agregados exitosamente. Y ya mi balance general ya tengo saldo de 6.88 dólares. Como mi compañero fue tan amable en realizar este proceso, vamos a calificarle con 5 estrellas. Una vez que ya tenemos nuestro saldo aquí en nuestra cuenta de Airtiem, ahora lo vamos a pasar a nuestra cuenta de Skrill. Para hacer el envío de nuestro dinero que tenemos en Airtiem a Skrill. Como puedes ver aquí en Skrill no tengo saldo, tengo 0 de saldo. Entonces vamos a enviar un saldo de aquí de Airtiem a Skrill. Vamos a venirnos rápidamente a la opción donde dice Fondear y Retirar. Ingresamos. Y luego nos venimos a la parte o a la opción donde dice Retirar. Seleccionamos. Este proceso de retiro se va a completar en 4 pasos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar información, luego enviar solicitud, confirmar transferencia. Y luego va a ser completada. En 4 pasos se va a realizar este proceso. Una vez seleccionada la opción de Retirar, vamos a seleccionar lo que es Skrill. Obviamente vamos a transferir a Skrill nuestro saldo. Seleccionamos. Y aquí vamos a poner la cantidad a transferir. Voy a poner 5 dólares. Y los fondos por recibir va a ser de 4.57. Vamos a deslizar hasta la parte de abajo. Y esta transacción pues tiene un tiempo de aceptación de 32 minutos. Abajo donde dice Ver detalles de tarifa. Se deslizamos. Vamos a ver también los detalles de tarifa. Tarifa. Como puedes ver, el fondo que vamos a recibir en nuestra cuenta es 4.57. La tarifa de Airtem es de 0.30. Si sumamos a 4.70 es 5 dólares en total. La cual vamos a transferir. Pero esto es el importe que nosotros vamos a recibir en nuestra cuenta de Airtem. Más abajo en seleccionar tasa personalizada. Esto ya viene por defecto en 0%. Pero si quieres que te acepten más rápido, puedes incrementar tu tasa. Pero es recomendable dejarlo pues en 0%. Porque en realidad no nos conviene pues aumentar la tasa. Hay que tener paciencia al esperar a que uno de nuestros compañeros acepte esta transacción. Vamos a dejarle al 0%. Ya voy a cerrar esta ventana. Seguidamente vamos a seleccionar desde aquí con un clic. Y aquí me dice confirma la transferencia de Skrill. Aquí va a aparecer por defecto nuestro correo electrónico. Y por debajo me dice una vez que un compañero de Airtem haya aceptado. Debes esperar una transferencia de 4.57 USD en tu cuenta de Skrill. Entonces estamos de acuerdo. Simplemente vamos a darle clic aquí donde dice enviar solicitud. Como puedes ver ya mi saldo se redujo a 3.88. Aquí dice si un compañero no acepta tu solicitud dentro de 11 horas con 58 minutos. Esta transacción se cancelará automáticamente. Como puedes ver rápidamente ya me aparece un mensaje que uno de mis compañeros ya aceptó esta solicitud. En si es muy rápido. Como puedes ver aquí ya está un mensaje que me dice espera a que tu compañero confirme el envío de 4.57 USD en tu cuenta de Skrill. Obviamente lo que tenemos que hacer es ya esperar. Y aquí debajo me da alguna información que dice confirma si recibiste la cantidad correcta en Skrill de par de tu compañero. Ahí está el monto. El nombre del compañero. Por debajo está su correo y abajo hay otra opción que me dice si estás de acuerdo haz clic en el botón confirmar recibido para completar la transacción. Antes de confirmar esta opción donde dice confirmar recibido vamos a ver. Vamos a venirnos al chat online. Esto es lo bonito de Aertian. Aquí prácticamente nuestro compañero ya nos está respondiendo. Ahí dice buen día listo verifique y confirme gracias. A ver vamos a ingresar a nuestra cuenta de Skrill y actualizamos la página si ya tenemos nuestro saldo reflejado aquí. Muy bien como puedes ver ya aquí en saldo disponible ya tengo mi saldo en Skrill de 4.02. Entonces amigos cualquier duda si de repente tuvieras al respecto lo bonito de Aertian es que hay un chat online. En el cual tú puedes preguntar, interactuar junto a tu compañero o cualquier duda que tuvieras al respecto. Lo que vamos a hacer ya para finalizar esta operación es confirmar esta transacción. Simplemente nos venimos a la parte de abajo y vamos a darle clic donde dice confirmar recibido. Aquí dice confirmar recepción de fondos. Lo que tenemos que hacer es aceptar esta opción donde dice recibió la cantidad correcta. Seleccionamos y vamos a confirmar desde esta opción donde dice confirmar recibido. Muy bien como puedes ver aquí ya ha sido completada esta operación en 4 pasos. Aquí debajo me dice retiro de fondos completado exitosamente. Vamos a calificar a nuestro compañero como fue tan amable en realizar esta operación de manera muy rápida con 5 estrellas. Bien amigos de esta forma se realiza el proceso de transferencia o del envío de nuestro dinero que tenemos en Paypal a nuestra cuenta de Skrill. Espero que este video te sea realmente de ayuda. Si es así no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Comparte estos videos con tus amigos en las redes sociales. Dale un me gusta ya que de esta forma nos estás apoyando para que el canal crezca. Y a cambio nosotros estamos subiendo más contenido de calidad para todos ustedes. Deja tus comentarios y nada eso sería todo. Conmigo hasta aquí me despido y hasta el próximo video tutorial. Muchas gracias y bendiciones.